quiero agradecer a todos ustedes por darse cita ya todos me conocen yo básicamente acabo de ver una oportunidad de emprendimiento que cuando la vi me impresionó por todo lo que vi y ciertamente pues había estado estudiándola aproximadamente ya por más de una semana y yo tengo un dicho que dice que muchos de ustedes lo han escuchado otras veces de mis labios que dice que la multitud de consejos existe la sabiduría no es un dicho sino un versículo bíblico y cuando vi este emprendimiento esta empresa yo dije concha me parece fantástico me parece formidable pero me encantaría que personas que aprecio personas que son emprendedores también puedan ver la dinámica de lo que es esta empresa sin ningún tipo de compromiso y ver si les hace sentido al igual que yo si la gran mayoría tiene la misma apreciación de que esto es un concepto que vale la pena pues quiere decir que vamos por buen camino y por eso siempre antes de yo tomar una decisión firme la analizo la estudio pero me gusta hacer dar ese paso a que más personas vean y coincidan con mi apreciación tanto es así que ayer tuvimos la primera reunión donde invité escasamente algunas cuantas no sé si eran como cuatro o cinco personas otros invitaron a otros y la gran mayoría de todos los que vieron la propuesta quedaron impresionados y dijeron vamos para esto es algo impresionante lo que les vamos a hablar o más bien les va a hablar la persona que les voy a presentar que ya estuvieron platicando ¿verdad? antes que yo con él es algo de verdad fuera de serie ¿por qué? porque miren esta introducción que les voy a hacer y ya mucho se las he hecho y las he hecho sentido si le ofrecieran a ustedes una oportunidad de emprendimiento escuchen bien y que esta oportunidad de emprendimiento tú pudieras utilizar una tecnología revolucionaria una tecnología impresionante tecnología que dicho sea de paso ya quizás algunos habían escuchado acerca de ella pero no es lo mismo lo que tiene esta compañía que han llevado esto a otro nivel yo diría que para mí por exagerar la nota en el buen sentido de la palabra yo lo llamo como un salto cuántico y uso el ejemplo del teléfono análogo todos conocemos lo que es el teléfono común y corriente en los 80, los 70 ¿verdad? que nosotros metíamos el dedo y le dábamos puertas y era un teléfono que simplemente recibía llamadas y hacíamos llamadas imagínense que alguien llegara y tocara su puerta en el 1980 y te trajera el último iPhone de este año el de mejor generación con el mejor Samsung el top de línea y te dijera mira tengo una tecnología impresionante y tú le digas ¿cuál es? estamos hablando acerca de un teléfono pero concha yo conozco yo tengo teléfono ya estamos cansados de utilizarlo sí pero este teléfono tiene todas estas características que no tiene este teléfono análogo esa comparación yo lo puedo hacer porque lo que ustedes van a ver sí lo han escuchado en materia de lo que es la tecnología pero no al nivel que tiene esta empresa quiere decir que estamos básicamente ante algo que si nadie lo tiene no hay competencia porque quien de ustedes va a querer no estamos hablando de teléfono es una analogía es un ejemplo quien de ustedes va a querer un teléfono análogo que solamente hace llamadas y recibe mientras que ahora puedes hacer infinidad de cosas por una tecnología mucho más avanzada pues tú vas a querer tener lo mejor ¿verdad? yo no sé ustedes pero yo no quiero lo peor yo quiero lo mejor pues eso fue lo que yo vi aquí como preámbulo pero lo más que me impresionó es que la compañía me dijo usa la tecnología estamos bien confiados de la tecnología si tú lo utilizas y no te da ningún tipo de resultado o no solo resultados que tú esperabas a los 30 días tú llamas y te devolvemos el dinero quiere decir que en esa parte hay cero riesgo oiga hemos estado nosotros en muchas propuestas sea tradicional o no tradicional de inversión no de inversión en muchas pero son pocas las compañías que te dan una garantía de esa forma lo otro es en materia de emprendimiento magnífico en la tecnología tenemos garantía pero en emprendimiento si no es algo que da resultados o no es para mí o yo no tengo resultados en un mes pues ¿saben qué? de igual forma ya vas a la compañía y básicamente hablas con la empresa y automáticamente te van a devolver también el dinero así que el riesgo en esas dos renglones se hace cero entonces eso fue lo que me llamó la atención así que yo tengo la emoción estoy contento emocionado por muchos de nosotros hemos tristemente y favorablemente para algunos invertido en negocio de altos riesgos y hemos tenido aciertos y desaciertos pero ahora tengo la seguridad de que usted el riesgo es cero y que sencillamente esto es como si usted pagara por ir al cine ver la película y da la casualidad que la película no te gustó pues tú vas donde la chica que te pidió el boleto la taquilla y tú le dices no me gustó la película y ella dice no hay problema tenga su dinero de vuelta así que usted está pagando por ver pero si no le gusta le devuelven el dinero hasta aquí le hace sentido a todos y cada una de las personas que están en esta llamada si es así por favor póngame 777 en el chat si eso le hace sentido a usted y a mí me hizo y al caballero que no va a hablar a todas las personas que usted le hable también le va a hacer el mismo sentido porque el riesgo es cero es más repita conmigo aunque no le escuchemos diga cero yo sé que todos dijeron cero muy bien así que está brutal por eso quiero que lo vean no se prejuicien ante la información véanla por completo porque si eliminamos los dos primeros obstáculos de que en la tecnología ya hay cero riesgo y que el emprendimiento hay cero riesgo lo único que nos queda a nosotros es ver la oportunidad por completa y ver qué tan cuantiosa es porque si queremos emprender queremos generar mucha plata no poca plata porque yo tengo unas nuevas resoluciones para el 2024 y mis resoluciones son yo poder saldar toda mi deuda y vivir un estilo de vida diferente poco común pero muy especial pero de quién va a depender de la oportunidad de la tecnología no va a depender de mí así que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para yo poder lograr el éxito que yo deseo y que yo añoro que no se quede en una simple resolución de nuevo año y después pasa el año y cuando miramos ya que se está acabando el año válgame no pude cumplir ninguna o quizás casi ninguna de todas las que me propuse esta vez la diferencia la vamos a hacer nosotros así que ustedes son más que agraciados más que privilegiados por estar aquí porque esto es algo innovador y no lo conocen y podemos ser los pioneros así que sin más preámbulos tuve la fortuna de conocer a este joven emprendedor conocedor de lo que son negocios con base en el hogar lo que es el emprendimiento lo que es el network marketing con buenos resultados en diferentes compañías que básicamente la oportunidad cobra sentido ¿verdad? cuando tú tienes la oportunidad de estar trabajando con gente que sabe lo que está haciendo con emprendedores con gente que ya ha tenido resultados muchas veces seguimos a personas ¿verdad? pero ¿verdad? porque nos hablaron de algo y por la simpatía pero marca una diferencia con el equipo correcto y la oportunidad correcta y esta persona en el poco tiempo y lo que he estudiado de él y he estado mirando en las redes pues la verdad es que me llena de mucha emoción por primera vez estar haciendo mancuerna estar haciendo equipo con él y poder desarrollar esta maravillosa alternativa que no hay nada que perder así que véala por completo no se pierda hasta el último detalle porque de repente quizás aquí se ve algo y le suena similar a otro créanme cuando vea esto por completo va a decir esto es diferente esto es grande lo vamos a hacer esas personas que inviten más los otros que invitaron a otro ayer todos dijeron vamos para adentro o todos somos un chorro de locos o no poder ver tanta gente equivocada al mismo tiempo así que abran su oído y así que sin más preámbulo aquí los dejo a mi amigo Antonio desde México así que los micrófonos son tuyos Antonio muchas gracias Wilbert la verdad muy contento y agradecido con la oportunidad de trabajar contigo chicos bienvenidos les prometo que no nos vamos a tardar mucho nada más unas 3 horas nada no es cierto bueno les voy a platicar un poquito acerca de mí tengo 39 años yo sé que me veo de 20 pero no ya tengo 39 años soy networker de corazón y desde pequeño porque yo soy ya networker de segunda generación mis papás empezaron a hacer redes de mercadeo cuando yo tenía 10 años entonces pues yo conozco la vieja escuela de network marketing y bueno pues me he involucrado con este modelo de emprendimiento y de negocios desde el principio yo a los 17 años yo ya estaba haciendo redes de mercadeo probablemente desde antes dice mi papá que cuando yo estaba chiquito que cuando yo estaba chiquito me ponía a dar presentaciones de negocio ahí con mis amigos cuando íbamos a las reuniones y a los eventos de la empresa en la que estaban mis papás pues bueno me ha ido muy bien en redes de mercadeo hemos tenido grandes resultados grandes éxitos pero les voy a decir una cosa en mi carrera ya de prácticamente 23 años como networker nunca me había sentido tan en paz tan tranquilo tan contento tan seguro o sea no es que yo yo ya no camino tan floto es algo impresionante y me van a entender ahorita por qué miren yo creo que hay dos razones principalmente por las cuales la gente no se involucra con este tipo de negocios dos principalmente la primera es qué tal que le entro y no funciona qué tal que le entro y la gente no se involucra qué tal que le entro y lo que ofrece la empresa como producto servicio o idea no cumple las expectativas y eso se traduce en pues para entrar yo tuve que invertir qué tal que el dinero invertido se convierte en dinero perdido ese es el el miedo número uno que tiene la gente el miedo número dos y yo creo que ese es un miedo todavía mayor es probablemente atreverse a entrar y a estar dentro y de repente querer empezar a hablar con sus amigos conocidos familiares compañeros de trabajo personas con las que se relacionan y detenerse por por miedo a que no les funcione por miedo a que no ganen nada por miedo a que de repente lleguen contigo y te digan tú me dijiste tú me prometiste tú me lo mostraste y lo único que hice fue perder dinero ese es el segundo y creo que es el más grande miedo que puede tener alguien a la hora de valorar y decidir involucrarse en redes de mercadería ahora bien yo como emprendedor y como networker he participado de diferentes oportunidades y y esa piedrita siempre la tuve en el zapato ¿saben? o sea ¿cómo le puedo hacer? fíjense 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 pongan atención ¿cómo le puedo hacer yo? yo me preguntaba para que la gente no tenga miedo para que la gente se atreva a emprender y pues cuando uno es cuando uno es emprendedor cuando uno es cuando uno sabe improvisar cuando buscas la manera de tener las palabras adecuadas para persuadir pues te pones creativo ¿no? me acuerdo que en algún momento yo le decía a la gente pues mira vamos a minimizar el riesgo lo más que se pueda si tú inscribes a 3, 4, 5 personas con lo que ganas de ellos ya recuperaste tu dinero sí güey puede ser que ya has recuperado tu dinero pero ahora tienes a 5 personas por las cuales ahora te vas a preocupar para que recuperen su dinero y si a alguno de ellos no les funciona el negocio el modelo ¿sabes qué va a pasar? cuando vayan a la calle y platiquen con alguien acerca de su experiencia van a hablar mal de tu oportunidad ¿cómo le podemos hacer para que nadie hable mal de la oportunidad? o sea que ¿cómo? 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 Dios mío y la solución me la dio Niumi ya después de 23 años como emprendedor en redes de mercadeo encontré híjoles pues yo encontré mi casa ay Dios mío en fin déjenme platicarles yo me había tomado un tiempo después de haber emprendido en un par de empresas en las que no me fue bien las empresas desaparecieron y se fueron el dinero de mucha gente pasé por ahí no sé si sepan de lo que estoy hablando pero estuvo horrible quedé con una mano adelante y otra atrás después de haber tenido resultados muy importantes en redes de mercadeo la regué fatal anyway no voy a darle más cuerda a ese tema el caso es que dije me voy a detener y no estaba fíjense chicos no estaba en una posición como para detenerme yo necesitaba generar ingresos ya pero no me atrevía a involucrarme con una empresa tomando la decisión a la ligera o porque estaba urgido yo quería tomar una decisión y le oré muchísimo y le pedí a Diosito Diosito mira yo no te pido que me des tú nomás ponme donde hay o sea yo trabajo yo le doy no tengo miedo al trabajo nada más por favor que la próxima oportunidad que llegue a mí que sea la buena dame el entendimiento como para poder elegir y decidir emprender si es que es la buena bueno pues será el sereno decía la chimoltrufia resulta que llega Newme llega Newme y lo primero que me llamó la atención de la empresa fue su tecnología como dijo hace un momento Wilbert probablemente ya habrán escuchado hablar de el elemento en el cual se basó el desarrollo de esta empresa pero pues bueno tenemos algo muy innovador respecto a eso la empresa nace con un producto que está diseñado con glutatión ahora antes de que prejuzgues y que empieces a cerrar puertas por favor te invito a que tomes tomes un momento y abras tu mente y escuches bien lo que te voy a decir porque esto es diferente ok miren chicos yo no sé si ustedes sabían pero se hicieron estudios para identificar cuál es la biodisponibilidad de los productos que son suplementos alimenticios allá afuera y después de llevar a cabo estos estudios se han dado cuenta de que un porcentaje enorme de los productos que hay allá afuera tienen una biodisponibilidad de algunos del 4% 3-4% eso quiere decir que si tú gastaste 100 dólares en un suplemento alimenticio y tocó ser uno de esos pues 96 dólares los estás tirando por el retrete retrete y 4 dólares son los que realmente aprovechó tu cuerpo ok en el mejor de los casos los productos con más alta biodisponibilidad dieron porcentajes de aproximadamente el 30% y un 30% actualmente en suplementos complementos alimenticios nutracéuticos es como para hacer ovación de piel no inventes wow con la biodisponibilidad y cuando tú te metes en el tema de nutrición salud control de peso buena calidad de vida etcétera te llegan a ver testimonios que dices no te pases que eso le sucedió a esta persona o sea casos de que dices ya se va a morir y pues no inventes o sea aquí está ¿no? hemos visto esos casos con suplementos con una biodisponibilidad bajísima considerando que el 100% sería la totalidad de la absorción y de la biodisponibilidad de esos productos ¿verdad? y con eso hemos visto empresas convertirse en empresas gigantescas multimillonarias presentes a nivel mundial bien pues resulta que el gran avance que nosotros tenemos es precisamente la posibilidad de incrementar la biodisponibilidad de los elementos que contienen estos productos a niveles superiores al 90% y si un profesional de la salud estuviera escuchando esto sería así como que ¡ay no! ¡coño! ¡no inventes! o sea eso es ya palabras mayores ¿cómo que arriba de uno? es que a ver dame los estudios o sea quiero ver si es cierto bien chicos esta empresa no ha logrado hacer algo que ninguna otra había logrado hacer enfocó sus energías en poder estabilizar una molécula de señalización que es el glutatión el glutatión es una molécula de señalización redox es un tripéptido es una proteína es un antioxidante es muchas cosas al mismo tiempo es la molécula milagro ¿sí? entonces yo podría hablar mucho acerca del glutatión tengo mucha información pero creo que una manera de resumir la importancia del glutatión sería la siguiente la vida en el planeta tierra como la conocemos está basada en el oxígeno y hay una relación directa entre el oxígeno y el glutatión ¿ok? el glutatión es tan pero tan pero tan pero tan tan importante que esté involucrado en más de 400 procesos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo y no le voy a dar mucho rollo por ahí hay mucha ciencia detrás de esto hay mucha información detrás de esto pero sí te quiero decir lo siguiente uno de los datos que más me llamó la atención respecto al glutatión uno de muchos ¿ok? tengo un video donde hablo profundamente al respecto pero uno de los aspectos que más me llamó la atención fue cuando me dijeron ¿sabías Toño que el glutatión es incluso más importante que el oxígeno? bueno así ¿cuántos lo perdimos? que más importante que el oxígeno no inventes o sea sin oxígeno te mueres dos, tres minutos sin oxígeno te mueres sí sin glutatión te mueres antes ¿cómo? me dicen sí es que mira resulta que cuando nuestro cuerpo produce hemoglobina la hemoglobina la función principal de la hemoglobina es poder transportar el oxígeno la hemoglobina se vincula con el oxígeno y lo lleva en todas partes en nuestro cuerpo ¿ok? yo ok bien sin glutatión la hemoglobina no se puede vincular al oxígeno ¿cómo? sí lo que pasa es que la hemoglobina y el oxígeno tienen la misma polaridad ¿sí? entonces ¿has tratado de unir dos imanes? por el mismo polo se repelen se repelen cuando lo haces por el mismo polo entonces ¿qué tiene que suceder? la hemoglobina tiene que ser reducida tiene que cambiar la polaridad ¿sabes quién cambia la polaridad de la hemoglobina? exacto el glutatión gracias al glutatión la hemoglobina se vincula con el oxígeno y puede ser transportada entonces efectivamente sin glutatión mueres porque no puedes usar el oxígeno aparte el glutatión es un regenerador celular es el antioxidante maestro y hay mucha información bien interesante al respecto pero me tomaría un rato hablarles respecto a eso ¿cuál es el gran avance que tiene la empresa? el gran avance es precisamente que logró hacer algo que ninguno otro había logrado hacer este es el producto con el que nace la compañía se llama NutriSwitch y el NutriSwitch utiliza la tecnología hydrostat la tecnología hydrostat es la posibilidad de a través de nanoesferas de agua ¿sí? encapsular las moléculas del glutatión ¿sí? entonces a través de nanotecnología logran aislar moléculas de glutatión y las encapsulan en moléculas de agua en nanoesferas de agua perdón ¿ok? ahora yo no sé si sabían esto pero si hay algo por lo cual la célula está ansiosa es por estar hidratada las células necesitan estar bien hidratadas ¿ok? y el agua es el único elemento que entra sin revisión al citoplasma de la célula cualquier otro elemento tiene que ser revisado tiene que pasar por un filtro de seguridad ¿ok? la célula no permite ingresar al citoplasma cualquiera pero cuando se trata de agua el agua dice pásale como Juan por tu casa ¿sí? entonces cuando nosotros logramos estabilizar el glutatión y encapsularlo en nanosferas de agua es posible ser que llegue el producto al interior de la célula ahora tú podrás estar diciendo ok entonces lo encapsularon en agua pero si sabes de glutatión hay un problema el glutatión es una molécula sumamente frágil muy muy frágil ¿ok? y tus jugos gástricos destruyen la estructura molecular del glutatión los enlaces covalentes del glutatión se destruyen y entonces pues ya no es glutatión ¿ok? se convierte en los elementos que lo conforman ese tripéptido del cual estábamos hablando bien pues esta es la primer compañía que ha logrado escúchenme bien esto por favor es la primer compañía que ha logrado entregar de forma incorrupta y subrayo la palabra incorrupta moléculas de glutatión el torrente sanguíneo ¿sabes a través de qué vía? a través de una vía sublingual te colocas el producto dos tapitas es la toma normal dos tapitas del producto de abajo de la lengua bajas la lengua si conscientemente colocas el líquido en el paladar bajo bajas la lengua y lo mantienes ahí durante 30 segundos escucha lo que te voy a decir porque te vas a ir para atrás es de locos bajas la lengua lo mantienes 30 segundos y después de eso la recomendación es que juegues por otros 30 segundos con el líquido y lo pases de cachete a cachete ¿sale? damas y caballeros podrían escupir el producto después de hacer eso y aún así el producto está funcionando y yo cuando escuché eso dije pues estos cuantos ya de veras perdieron el piso ¿no? o sea ¿cómo? ¿cómo que escupes el producto? pues sí como entra a través de una vía sublingual podrías podrías escupirlo y aún así está funcionando el producto entra a tu torrente sanguíneo en cuestión de 30 segundos y para para cuando se han cumplido 60-70 segundos ya está invadiendo tu cuerpo o sea ya las moléculas de glutatión están presentes en las células de tu cuerpo por el bombeo que hace el corazón como ya está en el torrente sanguíneo ¡pum! entra es fantástico claro que yo no recomiendo que escupan el producto porque el producto además tiene otros elementos como es la curcumina el ácido ascórbico la L-cisteína que es un precursor también de glutatión pero las moléculas incorruptas de glutatión se pueden entregar a través de una vía sublingual y en cuestión de 30-60 segundos ya está en tu torrente sanguíneo los resultados son de locura cuando yo escuché todo eso dije ¡guau! yo lo quiero probar pero pero yo no estaba buscando un producto para la salud yo estaba buscando ganar dinero ¿sale? y aunque me emocionó mucho el producto pues yo dije ¿pero y el plan de pago? y la oportunidad háblenme de eso a mí me interesa ganar billete ok cuando tienes un muy buen producto y con una tecnología tan avanzada y ah por cierto esto es totalmente diferente a los precursores de glutatión que hay allá afuera al glutatión liposomal que hay allá afuera o al glutatión intravenoso incluso el glutatión intravenoso el que te inyectas en la vena pues tiene sus limitaciones también entra dentro de estos productos que son de baja biodisponibilidad es el que más alta biodisponibilidad te brinda sí porque llega directamente a la vena ok y entra tu torrente sanguíneo pero los estudios han demostrado que después de me parece creo que es después de aquí no voy a mentir no me acuerdo cuánto porque les digo números pero es un corto periodo de tiempo en el cual el glutatión está en tus torrentes sanguíneos y se empieza a descomponer otra vez empieza a romperse el enlace covalente de la estructura molecular del glutatión y deja de ser glutatión y entonces tu cuerpo tiene que utilizar los residuos de ese glutatión que se rompió para poder volver a armar glutatión y bueno es un rollo entonces también tiene una baja de biodisponibilidad comparándolo con una biodisponibilidad superior al 90% este producto te da una biodisponibilidad superior al 90% y si hemos llegado a ver que con precursores de glutatión o con glutatión liposomal que tienen un porcentaje mucho menor de efectividad de biodisponibilidad podríamos esperar de un producto que tiene unos niveles de biodisponibilidad superiores al 90% bien ¿qué creen chicos? yo dije ok está chido háblame del negocio ¿sí? me dijeron Toño te vamos a decir algo este emprendimiento es un emprendimiento de cero riesgos y yo ajá ¿cómo? ok el producto funciona y la empresa está tan pero tan pero tan segura de que funciona que uno de sus estandartes la manera en la que se presenta al mundo pues obviamente hablando del producto maravilloso que tiene pero respaldado completamente por una garantía de satisfacción y yo dije ok dicen si tú después de tomar el producto no sientes resultados no estás convencido no te satisfizo puedes pedir tu dinero de regreso y yo neta me dicen sí pero espérate tú pudiste haber metido para emprender en el negocio y si tú no estás satisfecho con los resultados en el negocio tú puedes pedir tu dinero de regreso es un negocio de cero riesgos y ahí me voló la cabeza porque yo mi mente va muy rápido empecé a ver todas las implicaciones positivas de esto dije no te pases neta y empezaron a darme más información fíjense les voy a decir la empresa está presente en prácticamente 70 países es una empresa que está por cumplir apenas 3 años y desde que nació la empresa se ha jactado a los 4 vientos ha gritado su garantía de satisfacción de hecho en la página de la empresa tú puedes ver el eslogan dice mámalo o te devolvemos tu dinero y yo empecé a pensar y dije me encanta y déjenme platicarles cómo es que yo veo el negocio imagínate que vas a platicar con tus amigos conocidos familiares compañeros de trabajo personas con las que te relacionas y les dices lo siguiente les dices oye si yo te pudiera mostrar una opción a través de la cual tú puedes ganar por semana lo que hoy estás ganando por mes en un emprendimiento donde es imposible perder dinero es imposible un producto impresionantemente bueno tan bueno tan bueno tan bueno es el producto que la empresa te dice si tú lo pruebas y no estás conforme te regresamos tu dinero ¿sí? entonces imagínate que tú te involucras con este modelo de negocios tiene un programa un sistema que te puede permitir poder ganar hasta cuatro veces lo que hoy estás ganando en tu empleo tradicional te puedes ganar por semana lo que hoy ganas por mes ¿sí? pero con la garantía de que si no te funciona te regresa tu dinero a ver dile que no dile que no a una oportunidad así tienes todo que ganar y no tienes nada que perder exacto hey cuando yo vi eso dije no inventes no inventes puedo hacer mi negocio sin miedo puedo invitar cualquier persona y si no están conformes con el producto o con el negocio llaman piden su dinero de regreso ¿te puedo decir una cosa? mira cualquier empresa que procure utilizar una garantía de satisfacción como estandarte para crecer le daría miedo porque tendrían que estar absolutamente seguros sin lugar a dudas de que el producto funciona porque una garantía de satisfacción solamente tiene sentido para una empresa cuando no se usa es un negocio chicos chicos grábense esto inquístenselo como si se cerco en el cerebro es una oportunidad de negocios de puro sentido común por el más común de los sentidos tú vas a decir uy sí claro le entro o sea por supuesto ah órale tengo todo que ganar no tengo nada que perder lo pruebo si no me gusta pues me regresa mi dinero me encanta la manera en la que lo explicó Wilbert es como ver una película pagaste el boleto de entrada entraste viste la película saliste y dije no me gustó no me gustó no me gustó son una hora dos horas perdí de mi vida ahí adentro película fea más con la de la taquilla no me gustó señor aquí está su dinero de regreso eso pasa pasa eso no pasa en ningún lado acá sí ¿por qué? porque el producto realmente funciona si no funciona es el producto no tendríamos garantía de satisfacción es que les digo una cosa hubiera crecido mi negocio así tengo 10 meses en la empresa acabo de calificar a doble diamante sí estamos creciendo de manera impresionante cada vez más países son aperturados por parte de la empresa y no les he platicado ni siquiera el plan de pago le digo una cosa la ventaja ganadora que tenemos con la tecnología del producto y con la garantía de satisfacción o sea cualquier emprendedor con tres dedos de frente le entre ¿sale? ahora les voy a platicar cómo ganamos dinero ¿sale? hasta aquí ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna? no ninguna continúa excelente ok perfecto vamos a ver aquí ok entonces ¿sí se ven mis diapositivas? ¿todo bien? sí ahora se ve se ve la pantalla completa perfecto la empresa tiene cuatro bonos el bono de inicio rápido el bono de inicio rápido que es el de recompras es el residual ok el poder de tres está fenomenal ahorita lo van a ver y el pool de liderazgo ¿cómo funciona? mira el bono de digo para empezar la empresa tiene dos productos son dos este es el que se toma este el NutriSwitch se toma y este es lo mismo que el NutriSwitch pero para la piel ¿sale? nada más que este está adicionado con colágeno y con ácido hialurónico ¿sí? pregúntenle a sus mujeres y si hay alguna mujer por aquí sabrán a qué me refiero con el colágeno y el ácido hialurónico el resultado al usar estos productos bueno miren me voy a ir ahí está a ver esta foto me gusta mucho ella es Lorena es directa de una directa mía ¿sí? y está a punto de calificar a diamante Lorena ese es su testimonio ok pero ella tiene gente en su organización vean este esta chica forma parte de la organización de Lorena ¿sí? y esto es nada más usando el New Miskim vean la diferencia entre foto y foto la de Lorena me parece que fueron como 20 días 20 días más o menos y la de la señora de al lado fueron como 3, 4 semanas alrededor de un mes ¿sí? atomizándose el producto en la piel nada más atomizándolo 3, 4 veces al día ok ahora chéquen esto esta es una persona con pie diabético le iban a amputar el pie ya lo iba a perder estaban pues preocupados los doctores y llevaba 2 meses con la herida no sanaba no sanaba no sanaba solamente se ponía peor y peor y peor ¿tú creen? de la foto donde se ve más grave a la foto donde se veía prácticamente cerrada la herida 5 semanas 5 semanas y la señora llevaba 2 meses y no podía sanar y no podía sanar y no podía sanar ¿qué hizo? se atomizaba el producto este lo atomizaba dentro de la herida como 5 veces al día lo hacía ok y vean además de tomarse el producto claro está hacia lo de los dos ok bien entonces Antonio haciendo un paréntesis si puede volver a la lámina mira lo curioso que cuando tú ves la piel en la parte de la herida y la piel donde llega el talón se ve básicamente la piel normal pero al regenerar toda la piel se le ve como piel nueva se le ve más rejuvenecida que prácticamente la que tiene en el talón que verdaderamente lo que uno puede notar es fantástico y yo sé que tiene más fotos si puede rápidamente mostrar algunas fotos más para que la gente vea de algunas otras cosas más porque esto es nuevo para muchas personas y los testimonios más allá de lo que digamos es lo que vende pero se ve impresionante tú puedes notar la piel cómo se ve aunque todavía tiene un poco de herida que se ha cicatrizado pero es alrededor cómo se ve la piel regenerada la piel más vieja en la parte más afuera del pie interesante continúa disculpa si no me cuidado bien entonces esto es nada más tengo casos de gente con enfermedades con desafíos en la salud ya donde dices pues te quedan nada más unos días te quedan unas semanas y bueno yo creo que esos testimonios los hemos escuchado muchas veces en muchas empresas ok porque dale un poco de nutrición a tu cuerpo y tu cuerpo hace maravillas pero este producto lo hace en tiempo récord es impresionante bien entonces ¿cuánto cuesta el producto? es que esto es lo más padre de todo cuando me estaban hablando de todo esto yo dije ay pues cuánto va a costar o sea yo me imaginaba un producto caro un producto costoso chicos estos dos productos puntos 100 dólares te duran un mes si lo tomas en las dosis básicas te duran un mes ok son 100 dólares más impuestos y gastos de envío el producto per se cuesta 100 dólares hay que sumar el impuesto de cada país y el envío en cada país pero por ejemplo aquí en México son 127 dólares con 60 centavos lo que estamos pagando por el producto ya con todo y los impuestos y el envío ok 100 puntos de volumen son 100 dólares este consumo te da 100 puntos de volumen ok ahora primer bono por cierto esta estrategia que les voy a mostrar a continuación la proyección de crecimiento es para generar un ingreso de aproximadamente 24 mil dólares en 3 meses de trabajo pero quiero que quede claro algo son 3 meses de trabajo en los cuales tú tienes tu garantía de satisfacción ok bien entonces te inscribes con 100 dólares y bueno tú podrías vender el producto que por cierto o sea es una opción a mí yo desde que me involucré con Neumi no he vendido un solo producto porque yo no me dedico a vender productos yo me dedico a crear redes de consumidores inteligentes cada quien se compra lo suyo nadie vende nada consumo organizado con visión de negocios repito cada quien se compra lo suyo lo que se va a tomar nada más y con eso calificas a todos los bonos regalías y comisiones de la empresa todo no importa si eres rango piedra de río o diamante corona con chispitas de chocolate no importa ¿sale? son 100 puntos de volumen tu consumo es lo único que tienes que consumir ahora el bono de inicio rápido funciona así la empresa te va a pagar el 25% de lo que costó el producto cada vez que tú inscribas a alguien te paga el 25% en este ejemplo digamos que tú invitas a tres amigos yo le digo a la gente ¿crees tú que puedas encontrarte dentro de todos tus amigos familiares conocidos compañeros de trabajo personas con las que te relacionas a tres personas que te quieran y que te estimen lo suficiente como para elegir emprender en una nueva aventura de negocios junto contigo a sabiendas de que si esto no jala no funciona no están satisfechos pueden recibir su dinero de regreso ¿crees que te puedes encontrar a tres? ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡obvio que sí! sale entonces ahí está tienes datos tres te ganaste 75 dólares ¿ok? porque te ganaste 25 dólares de cada uno de ellos porque es el 25% de 100 ahora la empresa te paga el 3% del segundo nivel el 3% del tercero el 3% del cuarto el 3% del quinto el 3% del sexto el 3% del séptimo asumiendo que todo mundo traiga tres ¿sale? tres a los cuales les puedes decir güey vente a la casa tráete 127 dólares con 60 centavos es el caso de México vente a la casa tráete la lana encontré un negocio espectacular si no jala en 30 días te regreso tu dinero entonces no haces un cierre no te voy a decir que no es eso fíjate si sumamos ayer estábamos haciendo las cuentas si sumamos lo que ganaste ¿sí? de cada a ver quiero hacer una pregunta aquí a las personas presentes asumiendo que todo lo que les he dicho hasta ahora sea cierto ¿ok? quiero preguntarle si por favor por favor por favor contesten quiero ver retroalimentación yo quiero preguntar ¿cuánto tiempo te tomaría encontrar a tres personas que digan va yo le entro garantía de satisfacción sí si no funciona sí órale va yo le entro ¿en cuánto tiempo los encontrarías a ver ahí en el chat menos de una hora menos de una hora yo lo hice prácticamente al mismo día que invité a la persona porque todos dijeron que sí no porque hay cero riesgo no hay forma que digan que no es una locura gracias Pedro entonces aquí sumamos y bueno digamos que te tomara una semana o sea no un día no dos días no tres días te voy a dar una semana para encontrar a tres personas que estén dispuestas a emprender en un negocio de cero riesgo donde si no les funciona les regresan su dinero suena hasta ridículo una semana francamente contemplando las características y las bondades del emprendimiento pensar en que te va a tomar una semana para traer a tres pues se me hace demasiado tiempo como para qué te vas a tardar una semana solo en un día ok bien entonces ok una semana fíjate bien estamos hablando aquí de semana uno semana dos semana tres semana cuatro semana cinco semana seis semana siete y en la semana siete piensa y ten claro que ganaste esos seis mil quinientos sesenta y un dólares solamente de la gente que entró esa semana pero si sumamos todo estamos hablando de nueve mil novecientos noventa dólares o sea prácticamente diez mil dólares que te metiste a la bolsa y cada quien solamente se inscribió no te estoy hablando de las recompras aquí estoy hablando de inscripciones sale ahora qué pasa cuando si el producto realmente es todo lo que te acabo de decir si funciona como te acabo de decir que tiene que funcionar si no la empresa ya hubiera tronado 70 países imagínate que esto no funciona todo mundo pidiendo su garantía de satisfacción la empresa truena por eso les digo es un negocio de sentido común fíjense la empresa dice te voy a pagar por las recompras de la gente ya se inscribieron ya se les acabó el producto ahora van a recomprar la empresa te paga el siete por ciento a siete niveles de profundidad si tus tres recompran el siete por ciento de cien son siete dólares siete por tres veintiuno ya te ganaste veintiuno dólares sale ahora los tres de ellos recompran son sesenta y tres dólares los tres de ellos recompran ciento ciento ochenta y nueve quinientos sesenta y siete aquí te has ganado en cuatro semanas bueno lo que sería el segundo mes cinco seis como ocho ochocientos y pico de dólares ok ahora presta atención ve lo que pasa en la semana cinco mil setecientos uno semana seis cinco mil ciento tres semana siete quince mil trescientos nueve dólares súmalo son más de veinte mil dólares y cada quien solamente está comprándose lo suyo nadie vende nada y todo el mundo tiene garantía de satisfacción importante a mí importante a mí lo que eso que él está hablando es puro ingreso residual que eso viene mes tras mes tras mes donde sencillamente se hizo un buen trabajo una sola vez no se repitió pero mes tras mes estamos recibiendo regalías y en pocas semanas sabe porque y claro y quizá usted dirá oiga perdonando que te haga un intermedio Antonio y usted quizá dirá pero claro un mundo ideal buscar tres que busquen tres que busquen tres eso es la verdad es que es improbable pero oye con lo que yo estoy viendo aquí con el approach que le vamos a hacer a las personas con el cero riesgo yo estoy seguro seguro que si todos nos ponemos en las pilas todos podemos buscar tres y eso lo estamos haciendo con tres si fuese con cuatro con cinco con seis es mucho más dinero y entiéndase que a lo mejor aquel busca tres pero que aquel buscó sí que el otro buscó doce que el otro buscó veintipica personas ves que cuando uno mira a verle esta probabilidad es bien alta continúa Antonio es que estoy emocionado yo a mí también me pasó ok precisamente veamos qué pasa si sumamos una persona en lugar de que invites tres que invites cuatro sale y habrá quienes inviten cinco diez veinte como dices tú Wilber pero bueno qué pasa si sumamos una persona cuatro que traen a cuatro que traen a cuatro que traen a cuatro fíjate ok si lo quieren verle si lo quieren verle la pantalla porque muchas veces verdad a mano derecha hay que vemos cada una de las personas que están conectados para que no lo pierdan de perspectiva lo que les está enseñando está en el lado derecho que tienen que mover básicamente verdad y ahí lo pueden ver mejor continúa así es entonces estamos hablando de que cuatro que traen a cuatro que traen a cuatro que traen a cuatro pensando en que cada cada bloque de cuatro de nuevos cuatro es una semana entonces semana uno semana dos semana tres semana cuatro del segundo mes sale en recompra es la misma gente que entró en el mes primero nada más que ahora están recomprando presten atención es la misma gente que estaba en el mes pasado ya nadie invitó a nadie pero recompraron porque el producto es espectacularmente bueno ¿sale? fíjate ¿qué pasa en la semana cinco? quiero que veas la semana cinco de tres que traen a tres son mil setecientos un dólares ve la semana cinco de cuatro que traen a cuatro siete mil ciento sesenta y ocho dólares ¿sí? wow ahora semana seis semana siete la posibilidad de generar ingresos como como muy poca gente logra hacerlo es mucho más real aquí que en cualquier otro emprendimiento que yo haya visto y del cual yo haya participado te hablo de mi experiencia personal ¿sí? es que aquí ya y recordemos que no son que no son ciento catorce mil seiscientos ochenta y ocho tienes que sumarle los veintiocho mil seiscientos setenta y dos los siete mil ciento todo de abajo hacia arriba que eso es un total aproximadamente Antonio ¿de cuánto? ciento cincuenta mil dólares wow impresionante es más como digo yo aunque piquemos por la mitad ciento cincuenta mil dólares porque tres no trajeron tres que tres no trajeron tres que eso debe ser sencillo por la propuesta interesante este sin verdad sin ningún riesgo estamos hablando que la mitad de ciento cincuenta mil dólares es mucho dinero pero vamos a picarlo todavía la mitad de esa mitad todavía sigue siendo buen dinero aunque lo piquemos por la mitad de nuevo como quiera mensualmente mes tras mes tras mes estamos ganando un ingreso que nos hace vivir un estilo diferente poco común pero muy especial esto es que ya es absurdo Wilber yo veo la oportunidad veo lo que representa veo la garantía de satisfacción veo el producto digo es que hay que ser de verdad tapado hay que estar de verdad en una no sé miren uno de mis líderes en algún momento de mi carrera como networker me decía justamente como mencionaba ayer este Wilber hay gente tan negativa pero tan negativa tan negativa que cuando se desmaya vuelven no en lugar de volver en sí no es cierto hay gente así hay gente agorera derrotista malagüera horoscopera cabizbaja meditabunda gachona salta para atrás incierta dubitativa búlica anímica que no picha ni cacha ni deja batear y que está por de nada y en contra de todo así hay gente pásame esa pásame esa así hay gente hay gente que o sea dices güey ¿qué te pasa? le das todo y aún así no quieren o sea si autosabotean pero bueno en fin esa gente no la quiero en mi negocio ni me interesa que formen parte de esto bien ese es el segundo bono vamos por el bono número 3 el bono poder de 3 ¿sale? se genera escuchen se genera por crear una estructura de 3, 9, 27 ¿sí? eres tú te traes a 3 esos traen a 3 y esos traen a 3 cuando ellos hagan su recompra cada vez que ellos hagan su recompra mensual ¿sí? que los mantiene activos tú vas a ganar este bono ¿cómo funciona? bueno está dividido en 3 en 3 fases la primera fase tú traes a tus 3 la empresa te paga 50 dólares ¿ok? segunda fase tus 3 traen a 3 y tú tienes que llegar al rango de senior member ¿qué es senior member? fíjate lo fácil senior member son 1500 puntos de volumen organizacional ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si tú compraste 100 dólares en producto son 100 puntos ¿sale? entonces vamos a sumar cada quien está comprando 100 puntos son 9 en la base perdón sí 9 en la base 3 arriba de ellos son 9 10 11 12 y contigo son 13 son 1300 puntos aquí si 2 personas más entran no importa dónde no importa si las trajiste tú si las trajo alguien que trajiste tú no importa entran 2 más ya son 1500 puntos ya eres senior member ya te pagan 250 dólares ¿ok? tercer nivel la empresa dice tus 9 traen a 3 cada quien ¿sale? y ya no te vamos a pagar 250 dólares te vamos a pagar ahora 1500 dólares ¿ok? pero tienes que tener el rango de 2 estrellas un rango de 2 estrellas es una persona que tiene 10.000 puntos de volumen organizacional que se traduce en 100 personas 100 personas haciendo su recompra ¿ok? porque 100 personas de 100 puntos son 10.000 puntos ¿verdad? ahora quiero que prestes atención donde dice bono de inicio rápido donde está 3 9 27 81 si te das cuenta lo que necesitas para poder lograr el rango de 2 estrellas es precisamente enfocarte en que tus 3 directos logren su poder de 3 ¿sale? que tus 3 directos logren su poder de 3 y entonces ya eres 2 estrellas y ya ganas 1500 dólares más que el bono ni nivel del que te hablé hace ratito ¿sale? hay que sumar estamos hablando si nada más nos limitáramos a ver lo que te produce 4 niveles de crecimiento ¿sale? no pierdan de vista los ingresos reales yo te voy a decir aquí qué pasa con 4 niveles de crecimiento ahí están encasillados de amarillo y de verde 4 niveles de crecimiento se traducirían o se traducen en en el caso de 3 que traen a 3 son 2340 dólares y en el caso de 4 que traen a 4 son 3880 dólares ¿sale? entonces eso digo un networker profesional no se va no se va a meter por 2000 o por 3000 dólares un networker profesional va por 10.000 dólares y para arriba ¿sale? pero esto esto es algo que cualquier ser humano puede alcanzar tomando en cuenta la garantía de satisfacción la efectividad del producto la dinámica del plan de compensación cualquiera lo puede hacer ¿ok? hay un tercer producto que la empresa tiene lo deje en la mesa ese producto nada más está presente en México Estados Unidos y Canadá la empresa es de Estados Unidos pero este producto está solamente en México Estados Unidos y Canadá está por lanzarse a los demás mercados pero ahorita no está ¿sale? solamente está en esos 3 países y ese tercer producto pues si todo el mundo quiere probar los 3 productos estamos hablando ya de 150 puntos de volumen porque todos los productos cuestan lo mismo el NutriSwitch es este el New Miss King que es este cuestan 50 dólares cada uno y el Hears que es el otro producto es un producto específicamente diseñado para la mujer cualquier tipo de problema hormonal ¿sí? desajustes hormonales pólicos espasmos lo que sea todo lo que tenga que ver con el ciclo hormonal de la mujer incluso fibromialgia y demás el Hears es una maravilla ¿ok? cambios de humor repentinos también es una maravilla yo le digo a mis amigos en broma es un producto que se toman las mujeres y lo disfrutamos los hombres pero bueno en fin este ¿qué pasaría si todo el mundo se comprara 150 puntos de volumen? pues aquí podemos ver los números regreso al anterior y luego me voy a dar si ven la diferencia estamos hablando de más de 30 mil dólares el acumulado de ingresos en 3 que traen a 3 y que 250 mil dólares en 4 que traen a 4 ¿sí? o sea más ah otra cosa interesante es que el poder de 3 lo puedes hacer cuantas veces quieras o sea aquí estás tú y cada vez que tú construyas un poder de 3 la empresa te va a pagar 1500 dólares ¿sí? claro que tienes que primero construir uno para entonces dar lugar al que sigue ¿ok? porque de repente la gente me dice ah es que traje 6 me van a pagar 50 dólares de cada de cada diada no tienes que completar el poder de 3 1 para entonces dar lugar al poder de 3 2 y entonces te empezarán a pagar el poder de 3 2 ¿sale? pero tú puedes crear tantos poderes de 3 como quieras ¿sí? y el último algo extraordinario antes que vayas al otro bono que en esa dinámica de que 3 busquen 3 se puede trabajar en términos de poder apoyar y ayudar a las otras personas que están debajo por ejemplo yo inscribo 3 personas pero como yo quiero crear esa estructura lo más rápido posible yo entonces voy también inscribiendo personalmente a personas pero patrocinándolos debajo de otras personas para que la estructura se cree eso se llama esfuerzo compartido y entonces eso es lo que provee que las personas todos logren alcanzar la estructura lo más rápido posible si tenemos mucha gente contenta ganando dinero viendo que hay un apoyo entre todos los líderes ¿verdad? que no solamente estamos buscando la ganancia individual sino la ganancia colectiva pues lógicamente el grupo crece más y se entusiasma más eso es algo que me fascina está estupendo y algo interesante vamos a imaginarnos que yo inscribí a Mangual como en mi primera línea y de repente pues yo tengo 4 5, 6, 7, 8 pues yo de repente digo concha le voy a fortalecer a Mangual ¿por qué? porque Mangual es un gran líder él lo puede hacer solo pero es mi amigo yo lo quiero yo lo aprecio un ejemplo como quiero todos los que están aquí en la llamada pero utilizando los ejemplos pues de repente yo vine e inscribí una persona de Mangual yo me gano el bono de inicio pero Mangual el segundo mes se gana lo que es la recompra pero lo estoy ayudando para que su estructura se vaya creando lo más rápido posible estoy creando la mía porque ya yo tengo mis tres y estoy poniéndole uno solo a Mangual quizás le pongo el otro al otro del medio y al otro del lado para que el esfuerzo compartido sea más rápido y todos lleguemos y cuando lleguemos a la cima no solamente esté yo de arriba sino que yo pueda mirar alrededor y todos estemos gozando de toda esta bendición continúa así es así es tal cual me encanta eso la posibilidad de que tú puedas cobrar tu bono de inicio rápido pero puedas colocar a la gente debajo de alguien más y de esa manera generar este esfuerzo compartido esta sinergia este apalancamiento ¿sale? y el último bono es el bono de liderazgo donde la empresa reparte el 6% de las ganancias de las ventas ¿sí? entre las personas que tienen el rango de dos estrellas tres estrellas diamante doble diamante triple diamante y diamante corona ¿sale? ese 6% lo divide en un 1% para cada cual sin embargo déjenme decirles cuál es la dinámica porque realmente me quedo corto a la hora de explicarlo así la manera más sencilla de verlo sería la siguiente un diamante corona gana el 1% que se reparte entre todos los diamantes corona ¿verdad? ese 1% que está ahí se reparte entre todos los diamantes corona pero el diamante corona no solamente gana ese 1% el diamante corona tiene una participación también del 1% de triple diamante del 1% de doble diamante del 1% de diamante de 3 estrellas y de 2 estrellas así que el diamante corona sí se reparte ese 1% hay 5 diamantes corona ahorita entonces entre esos 5 diamantes corona se reparten ese 1% pero todavía tocan participaciones de los 1% de los otros rangos y lo mismo sucede con el triple diamante el triple diamante reparte o comparte ese 1% con los diamantes corona sí pero también el triple diamante participa del 1% de doble diamante 3 estrellas y 2 estrellas y así con todos ok y bueno chicos esa es la oportunidad eso es lo que nosotros hacemos es por esta oportunidad que yo estoy tan emocionado de repente la gente me dice oye Toño ¿y qué les dices cuando te dicen? pues déjame pensarlo yo les digo pues ¿qué le vas a pensar si no es ajedrez? o sea garantía de satisfacción nadie vende nada cada quien se compra lo suyo ¿qué le vas a pedir? a ver explícame ¿qué es lo que tienes que pensar? algo se me escapó a mí o qué onda ¿no? entonces ahora sí preguntas si te parece como el para porque yo sé que estás grabando para que no se haga tan extenso este déjame antes de que de que pares en la grabación déjame hacerle un pequeño cierre que yo creo que es pertinente para los que los nuevos que van a escuchar esta presentación mire yo siempre pero abre tu cámara ah estupendo gracias por decirlo mire yo siempre se van a reír porque algunos conocen esto sencillamente va a ser la finalización de esta presentación pero no queremos hacerlo tan extenso pero luego que paren la grabación pues se pueden quedar para hacer más preguntas miren como siempre digo hay una pequeña historia que utilizo me encanta utilizarla escuchen bien había una vez un indio y había aprendido a hacer fuego con dos piedras el indio se levantaba en la mañana agarraba las piedras y empezaba a chocar la gente así tras 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 después de media hora el indio hacía fuego y se ponía más contento un día un americano entra en la selva al día siguiente y ve al indio de lejos y esa mañana siguiente el indio volvió a coger las dos piedras y empezó a golpear la gente así tras 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 después de media hora volvió a hacer fuego y se puso contento el americano lo vio y le dijo hey y el indio lo miró el americano se metió la mano al bolsillo sacó un encendedor y hizo así zas y el indio podía hacer dos cosas o me quedo en un acto de negación y pienso que no he visto nada o sencillamente voy donde ese hombre le digo dame esa cosa que tienes en las manos yo llevo años de años pasando trabajo con las dichosas piedras que hasta golpes me doy y tú me quieres decir a mí que en un segundo yo puedo hacer fuego la moraleja de esto cuando Antonio me habló de esta gran alternativa yo podía ser como el indio y darme un acto de negación pensar que no he visto nada o decirle Antonio dime cómo es el mambo llevo años trepado en la rueda del hámster en la carrera de las ratas me trepo en la rueda corro 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 y cuando me bajo donde estoy en el mismo lugar y tú me quieres decir a mí que esto me va a ayudar a alcanzar mis sueños tomé la decisión hoy día no me arrepiento así que gracias a todos por estar aquí agradezco infinitamente Antonio su liderazgo su compromiso por escuchar esta información mire no hay nada que perder porque el riesgo es cero gracias y muchas bendiciones gracias